Y estamos en pleno centro de Santiago porque ya tenemos a la ganadora de nuestro concurso Biosal. Cocinar sano, cocinar rico, queremos hacerlo hoy día junto a nuestra amiga Charon Montenegro... ...que vive acá, en este edificio. Acompáñenme y vamos a comer muy rico. Llegamos ya al departamento de Charon. Voy a revisar bien el número para que no nos equivoquemos chiquillos. Con este premio Biosal, un mes completo de Biosal. Vamos a cocinar rico hoy día. Espérame, vamos a ver... No sé, espérame... No sé... Este, justo. Hola, ¿cómo estás, Charon? Bien, ¿y usted? Adelante, pase. Un gusto, Charon. Un besito. Un buen doctor, bienvenido a la casa. Charon, gracias por recibirnos en tu casa. Y cuéntanos un poquito hoy día, ¿qué vamos a preparar? ¿Qué nos tienes hoy día? Bueno, hoy tengo para preparar un pollo salteado con pimentón, cebolla morada y ya. ¡Qué rico! Pollo salteado, lo que vamos a hacer hoy día junto a Charon. Charon, ¿con quién vives? Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, yo vivo aquí con mi hija, mi nieto y el esposo de mi hija. ¿Cuánto tiempo en Chile? Ya casi tres años estoy aquí. Oye, ¿y este plato que vamos a preparar hoy día es un poco parte del arte culinario o de la comida de Venezuela? Sí, bueno, aquí lo preparan mucho, pero yo lo hago a mi estilo y con mi sazón, pues. Son venezolanos. Muy bien, vamos con todo esto, se va a buscar la diferencia hoy día de este pollo que nos va a hacer pollo salteado. Entonces ya tenemos los ingredientes, cuéntanos un poquito cómo se hace, cómo lo preparamos. Bueno, primero vamos a filetear el pollito. ¿Cuánto de pollo? ¿Un kilo de pollo? Sí, es un kilo de pollo, esto te puede alcanzar para seis personas aproximadamente. Y eso es pechuga de pollo. Pechuga de pollo deshuesada. Correcto. Sí, pechuga de pollo deshuesada, tratar de deshuesarla bien, ponerla o filetearla más finito, para que después podamos cortarla en tiritas, como filetito chiquitico. Que en tiritas pequeñitas. Ajá, y se adereza con un poquito de sal, de viozal, que es muy buena. Ah, tú ya estás, y veo que tienes viozal. Sí, y se lo acusamos aquí en nuestra casa. Muy bien, y o sea, qué importante, porque es baja en sodio y alta en potasio. Y ante el potasio. ¿No es cierto? Y el potasio es muy bueno para nuestro sistema cardiovascular, protege nuestro corazón. Así que, muy bien. Sí, señor. Te voy a su salud, veo. Lo que pasa es que quiero poder prepararle adicional a este plato, es como un aderezo venezolano que llamamos guasacaca. Pero es muy rico el guasacaca. Es muy rico. Yo alguna vez comí guasacaca, muy, muy rico. Está hecho. Podría ser, es como, hay como se llama, como el guacamole, puede ser parecido al guacamole. Parecido al guacamole, lo que es un poquito más diluido, o sea, no queda tan pastoso. No tan pastoso. Ajá. Y lo usan como aderezo, entonces igual que el guacamole, digamos, para aderezar comida. Para aderezar comida. Para aderezar comida. Cuando tú piensas, piensas en este plato, ¿qué otro, esto va solo, se acompaña con otra cosa, punto tú, con arroz, con puré, con verduras? ¿Cuál sería tu recomendación de acompañamiento? Ensaladas. 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 Puede ser verde, ¿no es cierto?, lechuga, podría ser una lechuguita, una zanahoria. Una zanahoria, tomatico. Qué rico. Puede ser también una ensalada de verduras con papa, zanahoria. Ah, qué rico, claro. Todo dependiendo del gusto, o con un puré también. El arroz también es muy buen, combinado muy bien con esto, ¿sí? Sí. Se puede hacer con arroz y hacerle otro adicional, que sería la ensalada, o sea, con dos contornos. Correcto, qué rico. Y mientras se está sufriendo el pollo, seguimos con Charon cocinando, por supuesto, y ahora viene la preparación del aguasacaca, ¿o no? No. Queríamos, todavía no. Vamos a cortar en tiritas lo que va para acá. ¿Va para el pollo? Va con el pollo, sí. Ya. Después que el pollo esté dorado, y esté sequito, le vamos a echar el, agregar. Entonces, van, pimentón rojo, ¿no es cierto? Pimentón rojo, o sea, yo lo puedo hacer solo rojo o solo verde, pero yo porque me gusta que se vea bonito, lo hago de los dos colores. Ah, entonces, verde y rojo, para que quede más bonita la presentación. Muy bien. Charon, cuéntame, ¿cuánto tiempo me dijiste que estabas ya en Chile? Ya voy a cumplir tres años. ¿Cuánto? Tres años. ¿Tres años ya? Tres años. Ah, llegaste solita, llegaste con familia, ¿estás con familia? ¿Cómo ha sido eso, Charon? Sí, bueno, yo llegué solita, en una habitación, esperando trabajar y poder traerme a mi familia, a mi hija, a mi nieto y a su esposo. Y me vine en ese tiempo, estuve un tiempo en una habitación hasta que pude, como dije, tanto trabajo, pude ahorrar para poderme traer a mi familia. Y me puedo traer a mi familia, que ya va a tener mi hija un año aquí con mi nieto. Tú me dices tu hija, tu nieto, tu yerno. ¿Tienes una hija? Una hija. Una hija, que ya está hoy día en Chile contigo. Sí, hoy día está conmigo ya. Ah, mira. Ya lo tenemos. Cuéntame una cosa, ¿qué significó venir sola? Porque esto significa dejar familia, dejar a tu nieto en Venezuela, dejar todas tus amistades también. ¿Esto hay que dar de vuelta? Sí. Ya, yo llego. Y venir para acá hay que ser muy valiente, ¿no? Muy valiente. Bueno, sí, en realidad sí, para mí fue muy duro, porque cuando yo me vine, mi hija apenas estaba comenzando su embarazo. Ah, estaban los primeros meses de embarazo. Los primeros meses de embarazo. Y bueno, fue una decisión de mis hijos que yo tengo dos hijos y bueno, ellos fueron los que me dijeron que por qué no me iba yo, que como no tenía en ese momento así responsabilidad, me había retirado del trabajo. ¿Te habías retirado ya de tu trabajo en ese tiempo? Sí, ya me había retirado. ¿Pero te habías retirado pensando en que por la situación ya que estaba en Venezuela? No, no. ¿O tú te retiraste pensando en que ya querías buscar algo distinto? Sí, quería trabajar ya a nivel independiente. Ya. Y estar más tiempo en casa, pues ya descansar un poco. Yo estuve trabajando ya aproximadamente 15 años en la empresa. ¿15 años en la misma empresa? Sí, en la misma empresa. ¿Cómo deben haber sufrido ahí? ¿O te fuiste? ¿O no? Sí, bueno, sí, sí, al principio fue fuerte, pero bueno, uno se va adaptando a las situaciones y a las... ¿Y a qué te dedicas allá? ¿Qué hacías allá? Yo estaba como... Yo soy contador y me dedicaba a la tesorería de la empresa, llevaba todo lo que era la parte de... Era la tesorera de la empresa donde estaba. Y bueno, me quedé ahí, me retiré pensando que quería hacer algo más independiente. Y efectivamente empecé a trabajar, tuve muchas ofertas, de verdad conocí a mucha gente, muchas ofertas, pero quería trabajar de mi cuenta. Por tu cuenta. Ahora, oye, en esto que hemos conversado, mira todo lo que ha picado. Y salió verso. Todo lo que ha picado. Mira, por favor. Y además está muy bonito. Cebolla, pimentón rojo, pimentón verde. Y pimentón verde. Y pimentón verde ahí. ¿Y esto, Charon, lo vas a echar directamente ahí? Sí, pero vamos a esperar un poquito que se... ¿Qué tenemos que esperar acá? Porque yo veo que algunos están ya más cositos, a otros les falta, ¿no es cierto? Sí, sí. Tenemos que esperar que se seque un poquito más. ¿Que se seque? Que se seque el... Ah, bueno, ya. Ya están todos los ingredientes dentro de la licuadora. Estamos listos entonces para hacer la guasacaca, ¿no es cierto, Ingrid? Sí. Entonces hay que apretar el puro botón y listo. Esto lo pongo arriba del pollito, en el sartén, y eso espera hasta que la cebolla ya se vaya macerando, que quede más... Correcto. Se vaya cociendo todo. Ya, ahí estamos. ¿Le aplico a usted o le aplico yo? ¿Le he hecho yo? Sí, sí, doctor. Perfecto, mira, ahí. Para que nos vean ahí estando. ¡Qué rico! Entonces, esperamos que esto se vaya, se va a ir cocinando, se va a ir cociendo, ¿no es cierto? Para después servirlo. Y como nos decía muy bien, Charo, se puede servir junto a una poción de arroz, pero también, obviamente, ensaladas, que lo hace, obviamente, mucho, mucho, mucho más saludable. Y vamos a dejar entonces en dos, en bowl, vamos a dejar la cosa acá. ¿Este de acá, este verde, lo puedes echar acá? Sí. Ya. Entonces vamos a echar acá, está el tirón. Vamos a echar aquí. Uy, el olor es exquisito también. Después sacamos más, pero ahí estamos para poder mostrarlo. Mira, ahí está, lista la cosa acá. Y está listo el pollo exaltado. Ahí está, ¿no es cierto?, con todos sus ingredientes, preparado, listo. La voy a sacar acá en su lugar. Ya sacamos la licuadora y vamos a montar el plato, entonces, Charo. Sí, vamos a acompañarnos con unas ensaladitas que ya las tengo listas en la nevera. Ensaladitas, ¡qué rico! Perfecto. Entonces, acompañado este plato, te voy a ir exaltado junto con ensaladitas que están preparadas yo por acá. Voy a cerrar aquí. Perfecto. Ahí tenemos papitas, choclo y zanahoria y aquí lechuguita, ¿no es cierto? Lechuguita con papitas, choclo y proto. Perfecto. Y por otro. Perfecto. Hagamos, vamos a montar entonces. Te acompaño, yo saco acá y tú vas, si quieres, para que hagamos, sacar una porción y montamos el plato como a ti te gustaría servirlo. Y el aderezo, ¿se lo pones a vosotros? ¿Se lo pones arribita de acá o donde lo dejas? O sea, se lo pongo aquí a la persona que vaya a comer y la puede ir mojando con ella, lo puede untar encima o preferiblemente también puede ser que se vaya agarrando poco a poco lo probé porque muchas veces a las personas a lo mejor no les gusta. Yo estoy preparado. Ah, bueno. ¿Preparado, doctor? ¿Doctor? Preparado. Preparado, doctor. Preparado con este rico plato que nos hizo hoy día Charon desde aquí de su departamento. Muchísimas gracias por haber recibido y venimos a mostrar, mira, puede ser con esta cucharita sacar un poquito. Sí. Y esto, mira, lo pongo aquí. Sí. Así, la redita, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Nosotros no podemos terminar este segmento sin antes entregarte un premio. Un premio por haber participado con nosotros. Aquí viene llegando el premio. Por haber participado con nosotros en este espacio que tenemos, ¿no es cierto? Para conocer más, no solamente cómo cocinas, sino que también la pasión que le pones a la cocina. Como hoy día Charon nos demostró pasión, cariño por cocinar, por hacer las cosas saludables y ricas. Muy importante. Así, en ese mismo concepto, entonces hoy día le entregamos el mes de Biosal que se ganó por participar junto a nosotros. Muchísimas gracias por habernos recibido con ese cariño enorme, ese cariño venezolano que ella tiene, ¿no es cierto? Para nosotros y para todos los que nos siguen. Muchísimas gracias, ahí está tu premio. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por venir y de verdad que espero que les guste y, bueno, un saludo a todos. Y no se diga más, vamos a comer, porque yo me quedo aquí a comer junto a Charon y, por supuesto, a su familia que está detrás de las cámaras esperando comer este rico pollo. Nosotros seguimos avanzando con Doctor en Casa. Sigan con nosotros, hacemos la pausa y ya estamos juntos ustedes. Chau, chau, chau. 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 Patriermo.